Cosa, adiós, se ha matado Y hoy vamos a hacer cosas Entre ellas, la primera de todas Ir al estereo de Mario Bros Que a Doreel le hace con mucha ilusión ¿A quién? A ti Las dos jefes Pues venga, a verlo Ahí va, me he matado, Paco Joder Que no he cogido la tirolina Pues... Te acabo de curar entero la vida Soy la fantasía ¿Estás yendo a suministro, Ángel? Eh, voy primero, sí, a los suministros primero Ah, gracias, eh Gracias por rescatarme Jolín, pues no está rota la escopeta, tú Un poco... Sí, un poco bastante Ah, que viene nadando Una fábrica suya Pero nuestro el poder Abierto Vale, va Let's go, Gamau A ver si ahora no me... No me tengo una hostia Que me... Ah, te tengo que comprar a esta para arriba Pensaba que era Josema, tú y era un zombie Mira, esto es un desafío a parkour Parkour, parkour Joder, este pensaba que era Ángel y otro zombie ¿Está la gafa bien? ¿La ha graduado últimamente? Joder, mandarme audio ¡Marta, por favor! ¡Estoy trabajando! Y luego se queja de que no le... No, la verdad es que todos esos audios son para... Para joder la marrana No, para hacer pruebas de audio Que el móvil no le pilla bien los audios Me ha dicho No os escuches que no son nada Eh, punto No sé, había aquí un tío meando, parece Mirad Un super... Un super cabrones ¿Venís o qué? Super cabrones Vale, olvidémonos Ya, ya, ya da igual Porque ya han muerto los otros Ya han muerto los otros Así que ya da igual Si se mueven los supervivientes Da igual, eh O sea que ya No, ya no están Éramos nosotros No, habían dos, eh, pero vale Que sí, que se han muerto Si los he visto iban a morir Vaya Pues me he caído Quizá ahora tengo que ir a por ti Ya Quizá Si te apetece Y si no Pues me he suicido No te suicides Que estoy llegando Ya, ya, ya lo he visto Ya lo he visto Ah, joder Chicos ¿En serio? No, es que tú ayer no ayudaste Cosema Así que te jodes Ahora voy ¿Y yo ayer no te ayudé? No ¿A qué? Oh Dios santo bendito Estaba verdad Me encontré un gordo Y tú estabas vendiendo En vez de venir a ayudar Eso es verdad Cosema Hubo una vez Que estábamos los dos luchando Y tú vendiendo Sí Eso sí que es verdad Pues tú eres Atente a las consecuencias Pero porque vais a vuestra puto rollos No Porque tú eres un Porque tú eres un lento Y porque te pones a vender Cuando no es importante Cada Cada maldita vez Voy a vender ¿Yo sabes qué hago ahora? No coger ningún objeto ¿Para qué? Pero para mí no me puedes poner cosas Y luego decirme No Te jodes Si no coges nada ¿Cuál es la tubería? Eh, aquí está Pero es que decís Esta es verdad Uy, tira Tira Pa, 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 pa ¿What? Estamos todos, ¿no? Yo sí ¿Cómo se llama? Eh, ¿podéis explicarme? Es el Mario Ya, ya, pero Te rompió Está algo muy mal hecho esto, eh De saltar en la cabeza No, es que tienes que saltar Hasta aquí arriba Ah, toma No hay arma de fuego, ¿no? No hay arma de fuego, ¿no? Jolín, ¿qué me has hecho hasta esto? Tú ¿Sabes las cosas estas? ¿Qué? Que parecen snacks Que dame snacks Los puntos amarillos Quería que decías En plan que parecen snacks Y yo en plan de No sé No sé qué Qué tipo de snacks comerás tú Pero Pero vaya Has llegado ya al final Sí ¡Bien! Enhorabuena Te has pasado el mundo 1-1 ¿Hay más? No ¡Oh, no! Me morí ¿Qué? Que me cae al agua Hay que empezar desde el principio Cuando te caes al agua ¡Ah, te sales fuera! ¿En serio? ¿Dónde está la tubería? No la veo No la he pasado Vale, espera Que yo no me lo No, pero yo no me lo he pasado Que me he caído Aguantadme ahí ¿Te lo quieres pasar entero? ¡Hombre! Los viewers merecen ver Lo que ocurre al final ¿Cuántos son? Dos Pero creo que soy yo los dos Así que nada Yo soy uno, creo Pues ya está Yo soy el otro Qué triste seguro ¿Qué le has hecho? Lo estás cubriendo No lo sé Pero se ha puesto a vomitar Y chico Te ha saltado algo mal Vaya, que ya llegó al final ¿Qué era hora? Este es un tobillo Con un machete, tú ¿Dónde? Ah, no Me equivoco Cúbreme, Brian ¡Ole! ¿Dan algo al llegar al final? No, no Sí La gracia por haber participado Maravilloso Eh, vamos a la universidad ¿Va? ¿A la universidad? A la misión A la misión Al punto naranja Ah, vale Digo yo Se llama Busca Haden La universidad Y habla con ella Tiene sentido Para cuando lleguemos Se hace de día ¿Para cuando lleguemos Se hace de día? ¿Seguro? Seguramente Eso es un no ¿Verdad? No está tan lejos Digo, porque en la zona segura No puedes usar la esta ¿El qué? ¿La qué? El gancho Porque en la zona segura En la zona segura No puede hacer nada En la zona segura En la zona segura Otra misión Que yo quiero hacer Sí o sí Es la de Que te regalan La que te regalan El arma Que son Adiós Eso es un no Eso es un no Eso es un no Eso es un no Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Nos estás haciendo de día? Vamos, va Que lleguemos a la universidad La naranja A la universidad ¿Qué dices? Es que hay tíos por los techos Que soy yo Sí Buenas tardes, guardia ¿Cómo estamos? Ya podéis hacer el TP No, no puedo Dale ¿Vosotros pensáis que...? ¿Dónde estáis? ¿A tu lado? Ah, coño Duro de pelar Hablando con no sé quién Por allí Gracias Ahora tanto es Casi me ahogo yo solo ¿Quién eres? Me he metido demasiada agua En la boca Te he jurado, eh Tú nunca te puedes meter Demasiado nada en la boca Cochino ¿Yo por qué? Casi coincides con ella Se pasó un rato Esperando aquí Con el ceño fruncido Y después Sí, ese está seguro Una compresa manchada Y Crane se la come ahí Ya sé dónde está Y se va corriendo a buscarla No sé qué diablos Significa eso Toma Nivel supervivencia Hablar con él Uhhh ¿Sí? ¿Vas por ahí con un fusil? Deberías ir a ver a Rupert Con nuestro armero Ese tío es capaz de convertir Una pistola de juguete Este mejora las armas de fuego, eh Vaya, tenemos que ir, eh ¿Dónde puedo encontrarlo? Esa es la cosa Que hace tiempo Que no pasa por su taller Voto a favor Esta misión primero Creo que eso haré Voto a favor Brian y yo estamos a favor Voto a favor Yo no ¿Qué es lo que dicen siempre? Yo no Él Pero qué tontos somos Uh, a vender No Pero cómo podéis tener cosas Eh, eh, eh ¿Cómo puedes tener? Yo ya lo he hecho todo Antes de empezar Qué, qué desgracia que sois Jade, soy Crane ¿Te vas a aclarar ya? Jade, ¿puedes oírme? Troy, soy Crane ¿Me recibes? Está arriba seguro Eh, pillamos la de arriba, ¿no? Sí Joder Me veo al tío de este En su puesto Y a Ángel apuntándole Con las copias Y en plan ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? ¿Mord Norris? ¿Cómo serás familiar de... ¿De quién? ¿Los Chuck Norris? Pues no Chuck Norris no tiene hermanos Los absorbió a los cinco En el útero Ah, pues Vale Bueno ¿O sea que no hay que dar Chuck Norris? No, de hecho Pasaron de moda Bastante fuerte Tuvieron una especie De mini racimiento Con Shaggy Pero... No me dejan Y eso me está matando ¿Cree que podría hacerlo por mí? Por favor Sería un gran gesto cívico Alabado por decenas de personas Digo, se parece bastante ¿Eh? Chuck Norris Se parece una mierda, chaval ¿Y qué tendría que hacer? Sí Pero así ya rodará Jorge Vamos Eso es todo Nos sería de gran ayuda Y volvería a poner en marcha Nuestra preciosa fuente Ya, ya ¿Y qué quiere que... ¿Es una fuente? Pues agacha el huevo galleto Fantástico Solo tiene que ir A tres estaciones de bombeo Y accionar las válvulas Odio si esta misión Es un coñazo ¿Por? Porque si A tres sitios distintos Y... Y activar tres cosas Aquí abajo hay un paquete Vamos a poner Vale, vamos a hacer La de... La de Juala La de la pistola esta Oh Pero ya en baja abajo A ver, ¿qué te dicen los amigos? Vale, pero primero el punto... Pero voy a bajar arriba Primero el punto azul ¿Eh? ¡No! Casi me la pego Pero tienes su bien Vale ¿Veis esta misión que hay aquí? Este círculo que hay aquí Vale, eso es ahí Como ahí en medio ¿Qué hay que hacer ahí? A ver, activar una especie de válvula ¿Quién tenía camuflaje? Esa es la del agua Brian Esa es la del agua Sí, la del agua La del agua Está ahí Es como una especie de válvula ¡Uh! Chicos, corri ¿Lo habéis explicado? A guardazos ¡Hala! ¿Ya puedo apagar el juego? ¿O qué? ¡Uh! Que vienen He matado a uno con una escopeta ¿Eh? Yo creo que ya Aquí arriba ¡Fuck! Esto está abajo ¿Dónde? A mí me vea todo como Spiderman No se puede ir desde aquí entonces Que no es aquí Que no es aquí Que no se puede ir desde donde yo pensaba ¡Que nos larguemos de aquí ahora mismo! ¡Al punto azul! ¿De dónde crees que estoy? ¿De dónde crees que estoy? Pues liberar ¡Liberar de esa zona! ¡Corre con unos putos cabrones! ¡Que vienen los primos! ¡Joder! A veces se lo pasa a Pipa con la escopeta ¿Eh? Mejor arma Y la luz Y la luz Es que cuando yo jugué apenas la usaba Entonces ¡Mátame! Sí, yo creo que es buena idea Ángel Oye, ¿no sería buena idea cerrar la puerta? Está cerrada Está cerrada No, esa puerta no Justo esa no Vale, para ahí va No, dorme No, dorme No, dorme Me he equivocado Me he equivocado Va, hay que hacer esto Eh... Vale, chicos Al punto azul, ¿eh? Es que tengo de encima mía Si se cae ahí se muere Porque es tan segura Se ha quedado un día Se ha muerto Sí, sí Espérate, espérate Que viene otro Mira, Brian, mira, Brian Mira cómo explota Muere, se muere, se muere Se muere, se muere Se llama Se entoctó, señor Sí, sí Se ha muerto Eh... ¿Has pensado ya sin nosotros, verdad? Sí Oh, me he pegado Hostia, padre Salvatme Ay, que... Ya he caído Qué bien, ¿eh? ¡A eso voy! Corre, ve a por él ¡Oh, no, 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 no! ¡Corre, Brian! ¡Has te hecho! Yo estoy en seguro Entonces no lo aseguro, chicos Fuck No llego Me está intentando hacer el héroe Pero no ha funcionado ¡Venga por mí, perro! ¡Venga por mí! Míralo, míralo Está mirando a ver si tengo algo de habilidad para subir Pero me parece que no Brian, ¿tú crees que podemos ir por aquí? Por ahí no... Que por ahí no hay... ¡Oh! ¡Va, va, va! Que se mueren, Brian, que se mueren No te preocupes ¡Uf! ¡Me han pegado! Brian y yo estamos aquí como cagadís Ya, pero no sé por... ¿Pero no se ha quedado ahí de ahí? Eh... Por aquí, Brian Es que esta... Se van a asegurar los que sean muy seguras, ¿sabes? Ya, ya, ya me lo hago Ya es 100% segura No puede ir nadie a por vosotros ¿Que no? ¡No pueden! ¿Cuántos había? ¿Cuántos había? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No tengo gasto! ¡Tengo esperarme a que se cargue! ¡Aló! ¡Toma una caja! ¡Oz de flamenco! Estoy jodido, eh No tengo gancho y me están viendo ¡Corre, Brian! ¡Cuidado que se mueve detrás! ¡Uh! ¡Eto el rasgo, primo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea... ¿Qué te pasa? Tienes problemas, eh Tienes problemas Me cago en tu puta madre En los graciosos cojones Que me he hincho hostia contigo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, Brian La valentía se acaba en algún momento ¡Cuidado, Ángel! Mira, este que guapo ¡Oh, no, 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 no! Bueno, ya está Buenos días ¿Ha ido todo genial? El tío disparando y dice Mira este que guapo Y en plan de detrás Bueno, yo cubría por delante Tú me cubres las espaldas Por aquí hay una casa Buscadla Ha ido bien, ¿no? Yo he matado a mi primer bicho de esos Ya popa el juego ya Es como el Apex ¡Tira por ahí! ¿De dónde vienen los primos estos? ¡Mira que hijo de puta! Pues no trepan ni a los cabrones Eh, encontré la entrada Pues pido ¿Dónde está? Por una ventana hay que entrar Eh, ¿en qué lado? Brian, ¿en qué lado está la ventana? Espera Salgo yo lo digo Mira, ¿me veis aquí? ¡Ahí, aquí, aquí! Ángel, aquí Ya te veo, ya te veo ¿Ves ahí la esta? ¡Ataque! Ay, que me voy pa' arriba Que no, que no Que pa' abajo, primo Uy, pues nada Espera, ahora que se me recarga el ganchito Puedes subir, ¿eh? ¿Andando? Ay, que gustito ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué cubres tú? Pachambroso ¡Grav! Hijo de puta Ya está la zona ¿Me vas a dejar fuera? No, yo he cerrado Sí Y menos mal que he entrado ¡Ah! Que era la misma zona Vaya, hombre Sí, literal Ya no queda nadie, ¿no? ¿Ya es nuestra la zona? Ya es nuestra la zona Nuevo rango de superviviente Habilidades Eh... Aprende a usar los diseños de armas De forma más eficaz No Aprende a pagar los incendios Mientras usas el camuflaje ¿Cómo se sale de aquí? Bueno, ahora sí vamos a la naranja ¿Eh? ¿Y cómo se sale de aquí? No sé Por aquí Ah, por la puerta Tiene sentido ¡Eh! La verdad es que... La verdad es que la catana revienta Sí, sí Pero la verdad es que el juego este Realmente a mí me da miedo, ¿eh? Porque va, pero te pego unos sustos que... ¿Qué me da miedo? Pues espérate a la expansión ¿Sabes? Que son en gran... Como en granjas ¿Qué dices? Cagueta Eh, ¿vamos a por eso? Ah, que está justo aquí debajo Ya, pero... Uff ¡Vamos, vamos, vamos, Brian! ¿Cómo bajas ahí abajo? Con el gancho Pobre gente Tú vas peta de munición Y estos no tienen nada Van todavía con picos y palas Da igual Los hemos visto más rápido El problema es que si no los matamos Los va a matar Rice El problema es que si no los matamos Los mata Rice Claro Son hombres de Rice Claro No te los iba a matar su propio... Ah, bueno Rice está bastante lobo Ah ¿A dónde vais? ¡Pero déjate de escupir! Yo estaba... Quería liberar esta zona Ah, vale Pues voy Espera, que no ¿Qué pasa? Que aquí antes había gente Y luego... Pero Josema, por favor A estas alturas todavía Te da miedo esta gente Pues sí Pues sí Espera, ¿no es? ¿Dónde es? Abajo Eh, aquí hay un desafío No lo aceptéis Hájelo por la puerta ¿Sabéis qué? Uy Hola Sí, pa' cuando llegáis Esto lo tengo yo controlado Hala, ya está ¿Ya es nuestra la esta? Sí Joder La puta madre Espera y por desearle ahora Ah Ah, que hay una escalera En forma de... De cosas rotas Ya, ya, no, no Hay que subir poco a poco Pero espérate Que estoy viendo yo No es tan fácil Como uno podría pensar Que no Hostia, hasta esta zona Es mala hostia Hombre, aquí solo hay que bajar una vez Y subir una vez Luego no hay que bajar Ni subas Mira, veis la... Veis la ventana Por aquí Ay Buenas tardes Buenas noches Oh, me cago en la madre Que va Ya puedes hacer este pay Voy Voy Gracias Bueno, me da tiempo de beber agua No Rupert el armero Este te hace unas mejoras De armas de fuego Increíbles Que te quedas loco, ¿verdad? Toma El mejor easter Del juego Le estáis dando un ojo Si lo sabéis Calla, calla Cosima y ver Adora Adora al oso ¿Qué ha... ¡Oigo! 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 ¡Pero que mierda es esto! Da un diseño, ¿eh? Campo y movilidad Mira, un oso ¿Dónde? Ahí También haces lo mismo No, solo ese I love you I love you Es el mejor Pister del juego Cosima de ver Que voy a ser Todo tan pegado No O sea, Cosima se me ha escuchado Las cosas Eh... ¿Pero dónde es? ¿Por dónde es? Quizá por la puerta No, todo ahí No, porque está cerrada Nunca viene mal, ¿no? ¿No habrá que bajar? ¿Se puede? Sí Hay unas escaleras enormes Ah, vale Aquí no hay nada, ¿no? Aquí tiene que haber un bicho Es esta, es esta La de arriba, la de arriba ¿Dónde estoy yo? ¡Oigo! Si Ángel Si es que Si es que Si es que los buscas, eh Este es Rupert Soy Crane Estoy buscando a Rupert ¿Es un pedofilo? No ¿Tú que buscas es a un armero Que casualmente se llama Rupert? Me has pillado Me gustaría hablar De modificaciones de armas ¿Trabajas para Rice? No Y se lo cree y hasta Estoy esperando que vuelva Yasmin Mi mujer Hasta entonces no puedo irme ¿Hace tiempo que salió? No, no mucho Así que seguramente tarde en volver ¿Y qué pasa con estos niños? Sus padres están Muertos, espero Vivo con el niño Que uno de ellos se asome por la ventana Falta que sea cura Eh, lo pilláis ¿Qué les has dicho? Decidle al niño Adelante, baja Mira, ha venido tu papá para recogerte Y lo tira por la ventana Eh, como le va tu padre A Yasmin se le dan mejor estas cosas ¿De qué trabaja tu padre? Mi padre, pues no, ya no Pues me parece que si te da bastante tiempo Seríamos unos buenos canguros Y hace tiempo que se le acabó No No dejaría a mi hijo A tu cuidado Oye, oye, oye Que yo Que yo he cuidado de criaturas No que No que le echas arroz A pacenar Hombre, por supuesto ¿Qué asco, chaval? ¿Y a mí? A ti, silicona caliente Creo que si me lo deja a mí Ángel No que te lo comes ¿Qué dices? Puto gordo ahí, de repente Eh, que es que esos 70 kilos, eh ¿Los cojo? ¿Sí? Ostras Es lo mismo que yo Un poco menos Yo estoy en los 90 por ahí Te avisaré antes de irme No, eh Running in the 90s Running in the 90s Esto Ángel, 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 ángel ¿Qué quieres tú? Ven, ven, ven ¿Qué? Ven Mira ese reloj Sí Cuando volvamos A ver si está a la misma hora No, si se acaba de mover, capullo Se acaba de mover Es un normal Acaba de avanzar un minuto Y acaba de avanzar otra vez Mira, ¿ves? Es la hora del juego Espera, que me quiero hacer el I Love You No puedes ¿Por? ¿Eso se puede hacer una vez? ¿No me has dado un diseño? Ah, bueno, sí Es el diseño, sí ¿Cómo se llama el diseño? Trampa inmovilizadora, sí O sea, los dejas suspendidos en el aire No me sale el diseño y lo he pillado El último El último, el de abajo del todo Proyector de campo de inmovilidad Necesitamos 30 setas fluorescentes ¡Toma! ¡Ay, las setas! ¡Qué ricas están las setas! Chicos Pero el problema es que son 30 setas fluorescentes para una granada O sea, no merecen nada la pena Bueno ¿Te vas a poner agua? Ah, no, no, no Vamos a hacer la de la mujer Vamos a hacer la de... Espera Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira ese zombi con el ganch Mira, mira La de poción curativa Lo estoy viendo, lo estoy viendo ¿Qué has hecho? A ver, a ver, déjame a mí, déjame a mí Hasta luego Pero ¿qué hacéis? A testizar a un zombi ¡Tira! Lo que siempre acabamos en farmacias ¿Por qué Ángel busca su...? ¿Ya sabes? Te pasas el día entero llamándome drogadicto Llamándome pederasta Llamándome mafioso Sí Hay unos suministros, pero gracias Y yo te llamo gordo y tonto y te enfadas A puta, virgen ¿Bajamos a por los suministros? No, luego Estáis yendo a punta fuga ¿Vale? ¡Sí! Ah, que se están matando entre ellos Ya está ¿Me necesitaréis ayuda? No Esperamos a que nos den Esperamos a que nos den la recompensa Ángel, que has abierto que estabas aquí forcejeando Nada Ah, pensé que estabas forcejeando Ah, no, que no sé ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hoy va el coche! Por aquí, por aquí, niños Mirad aquí donde hay raíz Que hay un montón de gente Voy Disparada a los hombres No a los zombies Eh, chico detrás Igual, esto es muy mala idea, ¿no? No No No, meterme, digo, en mitad de todo ¿Tú qué es? ¡Si te asomas! ¡Ah! ¡Ay! Ya lo he encontrado ¿Esto eres tú? ¡Uuh! Rifle ¿Dónde estás, José? ¿Va? En el suelo Sí, veo Primer, segundo piso Abajo del todo Por favor ¿Dónde estás? No te veo Joder, pues soy pequeño Boxing Bien hecho, chicos Ha sido un buen día A por la insulina, va Hay una niña que necesita No está ahí Si es que me lo pones a huevo Buscas una aguja Para dársela a una niña Si es que ¿Yo? ¿Y tú no? Yo La insulina que tú me dices El que tú No, perdona Soy vosotros los que quiere hacer Lo de las armas ¿Cuál de los dos puntos es? Porque me sale marca dos puntos Ah Pone una de la farmacia Pues mira, que cada uno vaya a una Id a la de atrás Yo voy a estar aquí Mmm Brian, ¿estás donde yo? No Pues creo que no Si, dotar a estas alturas Tampoco vamos a morir Mucho gafo Me atrevo a bajar a por los suministros Son hombres de raíz La verdad es que no me atrevo Si ¡Ay! Te has cagao, eh ¿Os acordáis de que en el armario No tenía más salido un tío? Me acabo de volver a pasar Solo me pasa por chule, Aarus Ya te escucho Jolín Quizás está en esta farmacia Quizás está en esta farmacia Pero me habéis seguido Yo sí Rayan está en los subios Ah, vale, vale, vale Es que es la otra Vale, no, bien, 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 bien Digo, sí Habéis venido los dos Pero es que no sé cómo bajar Yo aquí no veo una mía Me parece que aquí No veo nada de insulina Está en la tuya, Brian Sí Y aquí hay más sorpresas ¡Aquí hay una caja, Ángel! Ya lo sé ¿Quién crees que la ha liberado? Confío No confío ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahora, yo te cubro! No, pero ábrela tú Ah, vale ¿La estabas abriendo tú? Ya está ¿Ya está abierta? ¿Me atrevo a abrir el furgón policial? Eh, sí, venga Eh, chico, yo también quiero, eh Está muy lejos Olvídate ¿Aquí tengo que insulina? ¿No hay? ¿No hay? Oh No, no, olvídate Que no, que Si no hay insulina en ningún lado ¡Joder! Te quiero suministro, digo Inténtalo tú, por favor, Ángel ¡Panolo! Ah, que tengo que volver a la farmacia Sí Joder, pero que guía el de este, tío Que no había nada, Brian, olvídate Hay un suministro de esto de... Rupert, aquí Crane Ahí ya está Aquí hay un recibo de la venta de una gran cantidad de insulina A alguien llamado Ekrem Bozkurt ¿Te suena? Ekrem es el padre de Ayla Tal vez la tiene en casa Su dirección debería estar en la receta Voy a acercarme A echar un vistazo Vale, vaya Vamos para allá ¿Ves el punto, Brian? ¡Ah, no! Vaya, lástima haberme lo perdido Vamos para allá Todos a la vez Vamos a buscar por ahí la insulina Ya Lo mío no es... ¿Las artes? Joder, no No, la verdad es que no ¿Por ahí? Te hicieron a... Por aquí Te hicieron a... Paco el gigante Con el Hero Forge Sí, lo hice yo Quiero verlo Te lo enseñaré Buenas tardes, caballero ¿Usted no será...? El padre de la niña, seguramente ¿Y tú no era la madre? También, seguramente ¡Hostia, la abuela! Bueno, pues... Dile a la chiquilla Que no hospede a su padre Y a su abuela Ya está Joder, pero ¿cuántas veces que hay por aquí? En la pizzería Esta es la pizzería Así que llegó a la farmacia Pero nunca recogió a su hija Rupert, ¿dónde está la pizzería Farad? ¿Qué? Tú dame la dirección Momento Está cerca de la guardería Magic Fortress En la calle Mercantile Vale, ahí En la parte de arriba Ángel Por aquí, por aquí, Ángel Por aquí Vale, vale Sí, tío ¡Oh, no! ¿Qué te pasa? Que me he caído Una pena, ¿eh? Ahí va, no Que bajo el agua no puse el gancho Es un cagarro esto Tío, ahí pido un suministro sin mí, cabrón Brian Por favor Que son unos suministros Sí, pero es que a mí no me cuentan las otras estas, cabrón Entonces lo único que me cuentan son los suministros Por favor Que en vez de tener 8 Tienes 9 O sea, tienes 7 Pero que ¿Qué coño importa? Eri Eri es un Yorika Uy, pues si no me está contando Yorika Uy Buenas tardes Buenas noches Tú no sabes el padre, ¿verdad? Sí Toma Miserina Nos vamos ¡Eh! Vale, ya no, a ti te gusta la comida Intenta primero Por favor Joder Había habido oleosía ¿Qué? Ya está abierto ¡Ay! ¡Uhú! ¿Qué te ha tocado? Un pico, ¿y a ti? ¡No puedo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No ha llegado, eh Vale, ahí también He visto a intentarlo No ¡Uy! ¡Una caja! ¡Qué gancho! ¡TP! ¡Voy! ¡Sí, voy! ¡Voy, vos! ¡Venga! Un machete de caza me ha tocado Porque se llama una misión policía curativa Porque como es un mago Está engañando a los niños Diciéndole que es todo cosa de magia Estáis corrompidos No podéis ya ni ver el piano A ver, a ver, a ver Las 11 y 10, chicos No me puedo creer Que lo hayas logrado ¿Se podrá bien? Sí, sí Ahora está la niña Toda emoción mágica En tu periós, ¿sabes? ¿Podrías entretener A los demás niños Mientras te vas a ir por ella? Bueno, es que estoy La congelidad Tú habla con ellos ¡Niaga! Es un supositorio Eres un gran guerrero Una especie de caballero Si te vengas ¡Toma! ¿Cuándo vuelve tu mujer? Todo irá bien Solo necesito unos minutos Niños Este valiente guerrero Ha vuelto con un elixir curativo Para Aila Ahora él se quedará aquí Para protegeros Mientras yo le administro El elixir a Aila Aila la va a palmar Espera No tardaré ¿Va a pasar lo que yo creo Que va a pasar? No Ah, vale Creía que teníamos que Esperarnos Mira, otro chaval Con el Thundercats ¿Dónde está? Hola, chico ¿Cómo te llamas? Kadim ¿Kadim? No puedo hacer chistes, ¿no? Tengo un secreto ¿Ah, sí? Yo también ¿Cuál es el secreto? José me ha pensado El tapón Vale, entonces me ha pensado Lo mismo que tú No es ningún secreto Tengo un secreto ¡Bum, bum! Están por todas partes Si mamá está contenta No hay vista Ángel, te veo muy serio ¿Qué te pasa? No No hago caso A vosotros ¿Por qué? Espera un momento ¿Qué hay que hacer? ¿La misión está? Sí, no Espera Hay que hacer la de aquí abajo Es aquí abajo Hay que encontrar los bloques Bloques de construcción Hay que encontrarlos Aquí suena a zombie Ya, es la madre del otro Esa es la mujer del otro Pues la ha muerto ¿La podemos matar ya? No, aún no ¡Caballero! Que me parece que ya encontré a su esposa Pero marca la misión Ángel Que no se puede marcar No se está rayando nada Brian, haz TTP Voy Aquí tienes, Karim Todos los bloques que faltaban Gracias Oye, ¿se lo vas a contar a Rupert? ¿Entonces me guardarás mi secreto? Lo de que trabajas para... ¿Cómo se llamaba? Tu secreto está a salvo, Karim Pero voy a decirle a Rupert Lo de los ruidos del sótano Yo también los he oído Imagina que nos encontramos a la mujer ahí en plan En... ¿Qué se llama? La ropa está sexy Pero atacó una correa Intentaban hacer algo que no salió bien ¿Qué? Que sí, que sí Al tipo Gondás y esas cosas Pero es que nuestras reservas son muy limitadas Ya Ya no queda Ya no queda nada purista en esta serie No, la verdad que no Con razón A veces me gusta jugar a Mario 64 Yo solito Y es lo más tranquilo del mundo Sin cosas obscenas ni nada Bueno, chicos Hay varias formas de hacerlo ¿Un tiro? ¿La escopeta? ¿La guardamos por la mitad? ¡Oh! ¡Oh, hola! Podemos matar a patadas ¡A patadas! Luego a ver cómo se lo explicas al otro Y luego se queja de que No Es que claro A ver si pudiésemos subir el cadáver hasta arriba a patadas ¡Señora! ¡Señor! ¡Jasmin! Tiene que estar ahí ¡Jasmin! Me ha pegado un susto ¿Dónde estás, puta zorra? Ahí, gritándome ¿Has apagado las luces? Mmm, eso parece ¿Por qué se apaga las luces? No sé ¿Y? ¡Señora! ¡Ha llegado el butanero! No, pero... No le disparéis, ¿eh? Por aquí, chicos Está aquí, está aquí Está en esta sala Espera, déjame pasar corriendo ¡Buenas tardes! ¡A ver! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Por qué va, eh! ¡Ay, qué! ¡Puértala, Brian! ¡Puértala! ¡Puértala! Bueno ¡Por acaso! Chico, que no era esta muerta eh No me imagino al abuelo... Escuchando desde arriba. En plan, de joder, porque se que esta dando paela no? HAIS LA PUTA Hepo began Espera, espera, que todavía no está muerta, creo Espera Espera, espera, ¿la podemos cortar? ¡Cuidado, cuidado! ¡Hala! ¡Pero burro! Yo he visto una señal de alerta He salido corriendo por la puerta ¡Mira que ya no queda! ¿Que la había hecho desaparecer? ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Está en la puerta! Yo no veo nada ¿Aquí, aquí? ¿No la veis? ¡Ahí va! No, 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 ya no está, para mí no está Ah, no, yo sí que la veo Vale, ¿nadie la ve, seguro? Que no, que no Solo la veo yo ¿La veis que la... ¿No? Yo aún la veo, ¿eh? A ver, a ver si yo le doy patas Déjala, déjala ahí, déjala ahí No, vuestras patadas no afectan Lo ves en la cámara, ¿no? Sí, sí, intento... A ver, quieto, 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 quieto A ver si estoy enfocando bien Pero que no le vas a dar, ¿eh? ¿Estoy enfocando bien? Sí Pero que no le das, que no le das, que no le das ¡Me la subo, ¿eh? Esto es como lo del ladrillo, ¿verdad? ¡Hombre! ¿Pero le vas a apagar las luces, entonces? No sé Bastante feo esto que está pasando aquí, ¿eh? A ver, a ver A ver Es por aquí Es por aquí, es por aquí, es por aquí ¡Ay, la puta, que se la va a subir! ¡No puede! ¡La va a ver, los niños! ¡No, creo que no puedo! ¿Sí que puedes? ¡No, no sube los escalones! Lanzale, lanzale una bombita de esas Sí, hombre, y me la gasto Hace una bombita de esas Para ver si la puedes lanzar hacia las escaleras Vale, vale, no, 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 que está Que está subiendo, está subiendo, está subiendo Está subiendo, está subiendo Madre mía Dos horas aquí Toma, por favor Si quiero, pues pegarle, que es una segura Ah, que ya no se puede Lo he intentado ¡Ruper! Como me está en el sótano Hablando con él en plan ¿Te acuerdas de tu mujer? Sí Y dice, pues aparte de tu corazón Está por todos lados Por las paredes Sí, pero ahora las luces están apagadas Y baja, baja Baja a encenderlas Gracias De parte de los dos La apagamos a aposta para que bajen a ello De alguna manera Me perdone por lo que hice O por lo que no me hace Sí, yo creo que te va a aportar Toma, una deja de recuerdo Bueno, y... Ahí dio, es otra misión ¿Te vas a ir de verdad? Sí Madre mía Qué cara de malévola Tiene una cara de poder planear Un mal plan ¿Y si los coge el troll? ¿Qué troll? Hay un troll gigante ahí abajo En el estacionamiento Hace mucho ruido Y da miedo Así que nos cuesta dormir Bueno chicos También a patadas, ¿no? Creo que voy a ir de la patada ¿Tú quieres que matemos al troll a patadas? ¿A que no? No señor ¿Te imaginas lo que será el troll? Sí Podemos ir a por ello Podemos Podemos con ello, chicos Espera un momento Voy a darle un par de patadas más Voy No está ahora Esto es de spawn De spawn ¡Oh! Es verdad Sí que ha hecho de spawn Ya no está Voy para allá Qué pena A patadas, chicos A patadas A patadas Qué pena Hostia Lo de la dinamita Ha sido muy bueno, ¿eh? Yo no me lo esperaba Yo qué sé Yo he hecho un petardo Y digo ¡Hala! ¿A dónde tenemos que ir? ¿No? Ahí está el troll A patadas, chicos Voy a estar Toma Lo he matado Sí Ahora has sido tú Todo viene aquí ¿Habéis tu puta madre? ¿Qué? ¿Qué? ¡Joder, se va detrás! ¡Pegos! ¡A tiros! ¡A tiros! ¡A tiros! Ángel, detrás Pero, tronco ¿Por qué te buscas un amigo? Así que me voy a quitar Tienes la cuestión Para morder Lo que me dijeron ya Para morder Quiero que te reúnas Conmigo allí Tengo una de hoja Preciente ¡Aquí va! Allí nos vemos Vale, va Ya podemos volver Y ahora sí que ya tienen La tienda de armas ¿Eh? ¿Dinero? Un policía Pero daba algo Al final el bicho este El troll no Que ahora el tío es La gracia Que por haberle liberado Ahora el tío Nos vende armas O sea Vende armas No, no Mejora las armas Un trama botín Que nadie ¿Qué tal este culo? Abierto Toma ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis abriendo? Correr como perras Yendo a la misión Es falso, tío ¿Falso el qué? Pues que le veo Un katanazo Y se lo ha sido Me voy a cagar En tu madre De gracia Es que te hincho a patadas ¡Eh! No hay nada Qué puto azul, ¿eh? Ninja Segunda cosa Creo que Que hay en el punto azul No lo sé O sea Está parecido Bueno Sería este hombre Sería este hombre Una Adriana Bueno, vamos a ¿Sabéis lo que me liaron El otro día en casa? Pues no voy a hacerme Un vaso con Nesquik Y se ve que me cambiaron Por el Nesquik Y por la KO Que asco La KO Joder, que bien montado Te lo tienes todo Rupert Madre mía Ha hecho magia borrada Estaba ahí Ha hecho ¡Oh! Ya estás A ver Y yo estoy Para recompensártelo Así que echa un vistazo Y si ves algo que quieras Es tuyo Luego no invita, ¿verdad? Esto me vendrá de perlas Gracias Gracias a ti Y mucha suerte El que nos ha dado ¿Qué? Filo celestial Toma Diseño Filo celestial Ah, y aquí no hay una Esta, ¿no? ¿Eh? 134 Ah, si las me son mejores Pero el tío Hace mejoras En teoría ¿Ah, no? Pensaba que el tío Te hacía mejoras Ah, pues no 85, 60 Carencia de tiro Me lo explicaste No me acuerdo Sí que es verdad Mi rifle es mejor Que el que da este tío Por maluna mierda, ¿no? Y mi pistola también Es que entonces Sí, sí Ya está ¿Este tío no mejoraba las armas? Me sonaba que sí Valiente basura No sé porque a mí me sonaba A ver A ver este rifle Si es algo mejor Eso los he dejado yo A mí me sonaba que sí 137 55 100 Que no, que no, que no Que son peores O sea, no hacen tanto daño Y si los altos ¿No te da más daño? No, no, no ¿Por qué te lo iba a dar? Bueno, pues ¿Qué hacemos? ¿Lo vendemos? Lo vendemos O sea, son naranjas Pero son peores Así que no veo yo motivo para quedarse Bueno, pero yo no me quejo Porque la mayoría que me ha dado Vale 10.000, ¿sabes? No, si Desde luego Solo por armas gratis Pero que vaya Pues nada ¿Vamos a vender pues? No, aún no Vale, vamos a ir a ese objetivo Que ahí se puede vender Espera, espera Voy a abrir esto Que hay botiquines aquí ¿Dónde? En la ambulancia ¿Hay algo? Un botiquines para mí Solo para él, ¿eh? Solo para él Vamos a usar la piel Ay, tu puta madre Qué susto Mazao, cabrón Venga ya ¿Te has matado? Sí Pero no suicides Que estaba yendo por ti ¿Qué más dará? Total, he perdido 480 puntos Esos son dos disparos Es super bien Dos disparos bien dados ¿Dónde está el de vender? Que no me acuerdo Aquí Necesita nuevo equipo, amigo ¿Por qué no termináis primero Todas las misiones Y luego vendéis? Ey, yo me he hecho TP Aquí, aquí TP aquí Aquí, chicos Por favor Pero si me he hecho TP Y justo estaba ahí Por favor Da igual las veces que lo vean Sigo sin creérmelo ¿El qué? Mira cómo huele la boca Arma de la clima Arma de la clima Es un vídeo porno Yo era el último superviviente En cuarentena No puedo creer que esté vivo No sé cómo escapé con vida Ay, pensaba que la sombra era el brazo Por un momento Quebrazo más largo Vamos que se están callando Y van a eliminar todo Haran A ver, si tenéis internet En el ordenador ¿Por qué no mandáis un tweet Diciendo Oye, que estamos aquí? Y un selfie Eso es lo único que no entiendo Se lo eliminarían o algo Igual está agapado Por un filtro de internet Como en Chile ¿Qué pasa en China? Cosas como Twitter y eso Creo que no tienen acceso Qué asco Me tomo unas costillas con salsa Y ahora Cae de ruptito Tequila Pues yo me he comido Un plataco de puré ¿Qué prefieres? ¿El puré o las costillas? El puré Porque esas costillas Tienen demasiada salsa Pues quítale la salsa Gilipollas No se podía Era de casa de comidas Con tobote Hablar primero con este tío Por favor Antes de que vayáis a vender Como mojigatos Pero es que tío Es que no sé dónde está Ah, este Pero es que para qué Hacemos tantas segundarias Y luego no las hacemos ¡Para tenerlas! Por si por un casual Pasamos por el lado ¡Hala! Ya podéis vender Todo lo que tengáis Vendéis a vuestra madre Si queréis ¿Por dónde se vende? Sois el cáncer Cuesta decidirse No se vende No se... ¡Uh! ¿Tú qué estás haciendo, Ángel? Vender ¿Por qué estás vendiendo? Pues ya verás Que no tardo tanto ¡No! Creo que vendió Algo importante Más probable Rifle militar Fuera Pistola fuera Sí, había vendido Mi pistola buena Esto lo puedo vender Esto me lo quedo Es que para qué Quiero ya un hacha Hoy ya me voy a comprar Una arma nueva Yo la verdad Es que también Me voy a comprar Una nueva Porque nos sobra Toma Me he hecho Excalibur No, Excalibur Está por ahí Machete Al machote Machete al machete Ya estoy Que no Filo Madre mía Filo celestial Toma ya Voy a poner Voy a poner Cuenta de que viense ¿Ya estáis o qué? ¿Sí? Sí Vale Pues vamos a hacer ¿Para qué quiero yo esto? Si es que esto No lo voy a usar Uy, aquí hay un chiquillo Aquí hay un chiquillo Que da una misión Lo he dicho ya mil veces Ese chiquillo La misión que da Es de De correr Hay que salir corriendo Y no, ¿verdad? Bueno ¿Estáis currando con gente? Sí Ahora voy a probar Mi nueva espada Joder Suicídate, Josema Están muy lejos Yo me he comprado Un machete No, una espada Al final, Brian Joder ¿Qué? Que me lo he comido Ah, que estés de raíz He visto una bengala por aquí Alguien se habrá encontrado Con unos bandidos Alguien va a morir Vamos, va Joder, la del Brian Como pega, ¿no? Ya ves Eh, ¿nos vas a hacer la de los bandidos? Esa Sí Ah, vale, sí, sí Mira, la gente va pegando Y tibita como si estuviera jugando al Fortnite ¿Sabes? ¿Tiene algún problema? Esto es un Fortnite, eh Ahora mismo Vamos, igual No, no, sí, sí Han metido un multijugador en plan De zurrarse Hasta luego, Brian Cago en Ross ¿Puedes? Sí Joder Uy, sos un coñazo ya, hombre Vamos a pañar ¿Qué te pasa? No El Los pavos Pensaba que no decía nosotros Y yo en plan de ya está Algo ha pasado No, no Los pavos estos Que siempre están recibiendo Eh Te he deportado aquí Es una zona segura Este tío está Que no debería estar Pero bueno Aquí, chicos ¡Josema! ¡Míralo! ¡Míralo! Tienes que ayudarme ¿Qué te ha pasado? Los hombres de Rice me dispararon Yo también soy corredor Bueno, casi Oye Estoy fuera de servicio ¿Podrías ayudarme? Necesito que acabes este trabajo por mí Te llevaré a un mes chiste, ¿no? Que sea corredor Pero estoy ocupado con otros menesteres No tienes nada más importante que esto ¿Tienes algún problema? Bueno, a ver Cuéntame qué tienes ¿Qué ha pasado? Mejor no lo repita A ver ahí Muy mal, ¿eh? Es algo racista, ¿no? Ya estas cosas que tenéis Están pasándose de castaño oscuro Como este hombre Lo encontrarás en el Royal Canal Dile que te envía, Spider ¿Y qué pasa contigo? Hay un refugio cerca Estaré bien Toma Ya tengo todos los vídeos subidos Eso es lo más importante Toma, una nota Andé Ah, pa' mí Ahí en la... Eh, aquí hay otra La Excalibur era infinita, ¿no? No Al contrario Hace mucho daño Pero se rompe muchísimo Adiós Para el siguiente día Hacemos como hoy Y si sabes dónde está Me la señalas Y vamos Es que está en otra zona Pues... No hay más armas en esta zona No lo sé Ya iremos a esa otra zona O sea, cabrón Hay tres puntos Y somos tres Que cada uno... ¡Te lo has comido! No puede ser No te lo puedes haber comido ¿En serio? ¿Qué has hecho? ¿Te has matado la trampa de coches? ¡Qué inútil! Ve un coche que explota y hace... ¡Eh! Voy corriendo Con el boom 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 de mi corazón Con el boom 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 de mi corazón En un vídeo que es una maravilla Que es todos los openings de Jojo Con canciones de David Bisbal ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 Ay, si no es aquí Ah, aquí Buenas tardes, buenas noches Aquí solo hay una cachimba Oye, ¿soy yo el único que me está yendo un poquito? ¿Mal? Sí A ver, si estabas subiendo vídeos mientras Mientras juegas, pues normal Pero sí, solo te va mal a ti ¿Qué mierda de ordenador tienes? Toma, Alge Eh, ¿alguien me puede decir que estamos? A ver, amigo mío ¿Tú de qué vas? Joder, pues ya me los ha visto Estoy yo aquí buscando algo Y no sé lo que estoy buscando Pues ya lo encontrarás Busca hasta que lo encuentres Que guapa Vas a espada, ¿no? Corta cabeza Lo tengo, Brian Lo tengo, Brian Vámonos ¿Y esto qué es? ¿Me voy al otro o qué? No Vamos a llegarnos Pero es que no, que no hay más por aquí No veo yo Josema, mientras haya una zona naranja Está ahí Bueno, ya está Tenemos dos de tres Nos falta una Que es la que está aquí ¿What? Me he caído Es abajo Estoy perdido No sé lo que Ya está ¿Te has encontrado? Sí Bueno ¿Pero tú abajo se llama? Yo Él La que había aquí abajo Ahí no había Eso es otro de los pesados Estos Ángel Eh, Josema ¿Cómo estás de lejos? ¿Puedes venir? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ángel Josema, ven un momento Ven, ven, ven ¿Cómo estás de lejos? Aquí Ven, ven, ven Ven si puedes Uh, paquete Olvídate de eso Ven aquí un momento Ven, por favor Que no puedo Espérate Ven Una cosa Aquí si me estoy Ya no salen, ¿no? Ángel ¿Te puedo hacer una pregunta? Ay, Dios Tú sabes que estoy viendo El directo, ¿verdad? Me cago en la mierda ¿Verdad? Que mal Me ha hecho ghosting Que feo eso, eh Y por eso toma mal Es verdad Que me ha hecho ghosting Que feo Que mal eso, eh Que mal Muy mal me parece Lo que acabas de hacer, eh No, no Voy a cerrar ahora el directo Venga Muy mal me parece Lo que acabas de hacer Muy mal me parece esto ¿Y qué me vas a regalar? 95 ¿Por salvarte la puta vida? Puta mierda Bueno, voy para allá ¿Qué quieres? Muy mal me parece Lo que acabas de hacer, eh Pero muy mal No, adiós Joder Ángel, no tengo ganas Para abrir esto, tío Brian, Brian, déjalo Déjalo, déjalo Brian, déjate de ahí No me obligues a hacer Dale, dale Estaba planeado, Ángel Paso pensado Ahora va José me ha cuidado Trampa de coche No la pise Ah, que se la come Se ha quedado muy lejos Son hijos de puta Que lo sepáis Toma, Ángel Te curo Cacho de mierdas Intentéis poner las trampas Y todo Toma, nueva zona segura Seguimos, ¿no? Eh, aquí no había ¿No salían misiones aquí? Sí, se habían puñado Está arriba No, no, se han ido Se han ido Ya no están, ya no están Ya no están Sí, ahora sí que están Muertos ¿Están, eh? Sí Ah, vale, es verdad Buenas tardes ¿Cómo está? Va de camino a la torre Brecken envió a un mensajero Y este se lo llevó de vuelta con él Mañana estará con nosotros Bueno, seguro que tengo que volver a ayudarlos ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Josema? ¿Sabes qué he hecho? Hola ¿Ha salido gritando cuerpo a tierra, cuerpo a tierra? Sí Me da que se te ha dejado en el fuego, eh Pues, a ver Puede ser Rifle de la policía con camuflaje Es que es peor Es que es peor Entonces, no vale empana Si la gente supiese lo vacías que están nuestras estanterías Jodería el pánico Que rabia me da Que te vendan cosas que no puedes comprar Ya Buenas tardes ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Nos lo vas a contar? Todo bien Te has dejado el fuego encendido Haceos TP Todo bien Haceos TP ¿Está aquí? Pero pues ven, Josema Josema De vender Deja ya a mí Como te vuelva a pillar vendiendo Si lo que buscas es comida Tendrás que esperar Ay, Dios mío Dani Trejo Como todo el mundo No he venido por eso Soy Crane Soy un corredor ¿Hay algo que deba ir a buscar? Pues nos falta de casi todo Comida, agua, medicinas Contra todo pronóstico La ciudad vieja es más pobre que los barrios bajos Debo admitir que me pregunto si serán ciertos Los rumores sobre un gran alijo oculto En alguna parte de la ciudad Eh O sea, iba a buscarlo La única persona que podría saber algo Sea David Erdal No hay quien le saque nada ¿Dónde puedo encontrarlo? Al otro lado de la ciudad No es peligroso Es solo Difícil ¿Quién creó este juego? No lo sé Ahora no caigo ¿Activision? Test match Activision, ¿sabes? Yo que sé Es un test a este juego Bueno, va, seguimos Vamos al baquete que hay aquí en la izquierda No Vamos a la misión Ah, vale, este que dice Este sí, venga Que gumio el Brian Seguido en mi hija Ya, ya No No hace falta que me lo repita Y porque no has visto la espada esta nueva que me he comprado No, pero Ángel ha colipado 299 325 ¿Qué dices? ¿Qué te importa? Vaya No, 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 no No, 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 Brian, Brian No, no, deja de... Buenas tardes ¡Adiós! Eh, aquí hay una zona de casa ¿La despejamos? Sí Buenas tardes ¿Hasta la entrada? No lo sé Pero del tú estás Aquí En una ventana A un lado Voy A ver ¿Qué sale en tu eso? ¿De Ángel? Aquí ¡Puta! ¿No me veis? ¿Dónde estoy yo? Pero como has llegado hasta ahí Que por un lado Por una entrada a un lado Ah, vale, ya la veo Bueno, por arriba también No, no, no Uf, bueno, mal Que más cubierta Más chiquete panga Lazo a espada, eh Les voy a caer el estrocuta Ahora, ya está Joder, Brian ¿Qué pasa? ¡Hala! ¿Cómo haces la patata? Uy, la patata La patata esa que ¿Cómo te lanzas Y pegas un patadón Con las dos piernas? Eh, sales corriendo Y pulsan la ¿La de pegar? ¿Aquí? ¿La de pegar? ¿Dónde está el arma No la tengo Alguien prefiero darle Pero te has comido Una habilidad para eso, ¿no? ¡Ay! ¡Qué puta! ¡Me ha disparado! ¡Me da un puto de madre! ¿Qué más hay aquí dentro? ¿Nadie? ¿Verdad? Eres libre Hijo de Dios ¿Qué haces? Venga a todos Venga a todos Yo le estaba robando Mientras Está vicoso Está normal Es un ojo Tiene más grande Que el otro Sí, sí que parece vijo Pero creo que es un error Del juego ¿Qué pasa? ¿Que ahora no puede haber Gente vista en el juego? No, que no creo Que lo pensaran siquiera ¿Crees que la epidemia Proviene del espacio? ¿En serio crees Que es casualidad? ¿Tienes alguna prueba? La tenía Los hombres de Rice Se la llevaron con mis muestras Iba a enviar a Spider A por más muestras ¿Podrías hacerlo tú? ¿Quién quiere He soltado Venga ¡Uh! Que lo del meteorito Mola bastante ¿Ah, sí? Sí ¿Y este ha hecho? Ayuda Ayuda, por favor Es que lo he visto ¿Por qué no tienes La habilidad esta De hacer así? Porque me ha dado Mucha pereza A veces Las habilidades que implican Pulsar botones Me dan pereza ¿Qué es que eres más tonto? ¡Halo! He llegado al lugar Pero no veo nada A ver ¿Tú crees? De la luz verde Así los verás mejor Aquellos tipos pusieron Varias lámparas Y un generador Seguro que todavía Funcionan Mierda ¡Hostia! Sin la gente ¿Cuántos tenéis? Dos Yo he cogido dos También Pues Serio Eso lo has cogido tú ¿Todo hay que buscar? Piedras de meteorito Piedras de meteorito Abre más puntos ¿Eh? Que hay más puntos Mira, se está fluorescente Para hacer el osito Creo que debería dejar De apretar el gatillo ¿Por qué? ¿Veis algún meteorito? No Yo creo que he visto uno Me he cogido un puto madre Seguro que busca meteoritos Y los mato Pues yo he encontrado Cuatro Han encontrado tres ¡Que pluto! ¡Eh! ¡Ya! ¡Vamos, va! ¡Qué guapa estás topada, tío! ¡Qué guapa estás topada, tío! Sí, sí Se te va a acabar al final Pues la verdad Gente de razón Pero eso te lo digo ¿A los qué? Eh, espera ¿Enfrentarnos a quién? Bueno, técnicamente Son gádidos De Orión Pero reptilianos Es un eufemismo Aceptado Aunque sea un tanto Zafio ¡Ay! Esta gente es la que te saca de quince ¿No, Ángel? No, a mí este A mí sí me muero bastante Tierra hace eones Y crearon la orden De los Illuminati Ahora quieren conquistarnos Y expandir ¿Qué nos hemos metido, tío? Han estado convirtiendo A la gente en sus esclavos Pero ahora vas a poder detener Si le hubiésemos visto La camiseta antes ¿Ah, sí? Recuerda No va a poder ¿Qué pone? Ah, bueno Y ahora da el mejor arma del juego ¿Ah, sí? Sí, sí Una ballesta Mejor, mejor, mejor Dos ballestas Arma anti Antigánidos Equipa online Y salir fuera a disparar ¿Ahí va? ¡Ay! Vaya Ayuda, porfa ¿Cómo que no? ¡Pero si no funciona! Exacto Que no funciona Porque es una Porque es un arma Antigánidos Pero esto no son Ganidos Los hombres lagarto Los hombres lagarto Pero esto en el momento del juego Se llega a usar No No vale para nada Es el mejor arma Otra misión Ayúdame Que aquí hay una de suministro Voy Es el mejor arma del juego Porque no vale para nada Tranquilo Tranquilo El templario Te ayuda ¿Y la puedo vender? No te van a dar nada Yo me la quedo de recuerdo Yo me la quedo Claro ¿Pero seguro que no sirve para nada? Que no vale para nada Pues ahora si quieres No vale para absolutamente nada Vale va Ehm No Paso a hacer la del agua Ayer escuché lo mismo ¿Qué? Ayer escuché la misma Paso a hacer la del agua ¿Por qué? ¿Lo dije yo? Sí, sí Literal Ya Porque paso a hacer la del agua ¿Entonces la hacemos la del agua? No No me gusta ¿La de las tuberías dices? Esa Pero vamos a hacerla tío Yo quiero verla No Es una mierda Sema tú que dices Hombre si queréis hacerla Hacedla No me necesitáis Sí Si no la marcas ¿La tenéis vosotros también para ver? Sí Pero es que si la buena es tú La debamos hacer todos Material, material Ahí va Ay Josema ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Moviéndome Muy lento ¿Eh? No Pues estás tan lejos Que de nada Voy de camino Chicos Ya Ya Pero la misión es aquí Así que Mira En esta esquina Me maté yo Ah Sí Uh Voy a necesitar munición Pronto Ah Si nos vas a desgastar Ya Pero Total ¿Dónde es? Aquí creo Ah Es aquí en la ventana Ah Pues no 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 es aquí Estoy aquí Chicos Acá abajo Chicos Alguien puede Que que sea En otro lado ¿Dónde te compras esta habilidad? Josema ¿Que me compre qué? Perdón Vale Hay una habilidad Que es que si pulsas C Pam No te matas Josema Dejame pasarla ¿Eh? Lo conozco Bueno ¿Pandeme hizo? Vale Vale Venga Venga Menos Menos hablar Y más encontrar el sitio Yo no Yo no tengo Normal Yo solo tengo una Yo tengo Un machete Con el machete Me apaño Uh Oh Lo mismo Me apaño ¿Dónde está? ¿Es ahí? Es aquí Es aquí Me voy a cagar a vuestra puta madre Cabrones ¿No? Uh Uh Es por aquí No puedo No puedo No puedo Hacer aquí Ahí Vale Hostia Esto es muy difícil Aquí hay algo legendario Hazte todo Hazte TP Josema Voy Es que aparezco El quinto No puedo Hacer mi TV Momento Ahora podrás Ahora Sí 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 Eh Eh Respecto A los rusos Por tanto Yo ya no soy necesario Tampoco puedo ofrecerle mis servicios Ni a usted Ni a nadie más En resumen Adiós No tan rápido La orden de disolución Requiere que todas las autoridades locales Estén al servicio del SAI Y de la autoridad provisional según las necesidades ¿Está usted con el SAI? Busco información sobre un gran alijo de suministros que está oculto en la ciudad Ah Habla del búnker Bueno Si desea hacerse con él Tendrá que entregar un formulario 201 Necesidades estatales Un formulario JP401 Detalles de operaciones También un formulario 606 Coacción de autoridad especial Y un formulario 302B Ese es el tipo de tonto que te encuentras siempre en torno Sí, sí, sí No, gilipollas Es la burocracia, chicos El peor enemigo del hombre Lo necesito ya Bueno Pues le sugiero que recurra al método tradicional para acelerar los procesos gubernamentales ¿Cuál es? El soborno, claro Necesito el sello oficial del alcalde La última vez que fue visto estaba en el hotel Encuentre su habitación Seguro que tiene allí el sello O sea que tenemos que buscar ahora Un sello ¿Dónde decías que había no sé qué legendario, Brian? Ahí En este cofre Pues vos Todo joyas ¿Vaya? ¿De dónde vamos? Ah, por el sello Vaya No Segundo, tengo que preparar el arma Estratega Padre, te cubro Ahí va Que veo el final del juego Ahí va Que me cayó debajo Chicos Espérate, espérate ¿Me veis? Estoy bajo el mapa Segundo, segundo Mirad el directo Voy a verlo Que me he caído Que me he caído Que me he caído bajo el mapa Está cargando Que veo Solo agua Y todos los edificios desde abajo Esto significa lo que yo creo que significa Que me tengo que suicidar Me puedo abogar bajo el agua No, antes es TP Ah, vale Bueno, pues llegad a donde se supone que hay que llegar Yo, mientras tanto, investigaré este nuevo dimensión Pero, ¿a dónde vais a llegar? Lo del señor del alcalde no tiene No tiene TP Me va a suicidar Es una zona segura Para dormir Pues dale a dormir Y entonces podré hacerme TP Voy Bueno Madre mía He estado en otro mundo, chicos Vaya, estás aquí, ¿no? Ay, no, no, no Quería hacer eso Esto no era una zona segura Sí que lo era Pero nos hemos metido a las alcantarillas Ya, eso te iba a decir Que no es una zona segura Que son las alcantarillas Bueno, era para que no te murieras ahí En el fin del mundo No me iba a morir Estaba a salvo Venga, va Vamos a hacer el búnker No, 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 no Uh, basura ¿Dónde vamos? Al búnker Los putos botones de mierda Tengo el mismo para algo de Steam No sé La hora de correr Sí, la hora de correr Que pulsas a la hora de correr y aparece Que no sé ¿Cuál me ha matado? Digo yo en plan Que mierda No, me ha matado ¿Cómo que te has matado? ¿Me vais a salvar o...? Voy, 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 voy Llegas tú, yo que estoy lejos Es que le estaba dando a la esta de rodar Eso, eso Oye, ¿estoy extintor? Que no disparéis ¿Por qué? Que da igual Con el gustito que da Uh, una ganzúa ¡Buenos días! ¡Me cago en la puta! ¡Gosema! ¡Gosema, ven un momento! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Hostia, ¿y este zombi? ¡Mira, Gosema, ven! ¿Dónde? ¡Dónde, ven! ¿Ah, te tienes que abrir esta puerta? Eh, chicos Aquí hay uno de los chungos chungos, ¿eh? No Mejor no abrirla, ¿no? ¿Chungos chungos, Ángel? ¿Cómo ha bajado aún? Ah, pues no No eran tan chungos Un segundo Estoy mirando las maletas Así tiene algo importante Como el sello Pues no Vale ¡Oh, no! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Hijo de puta! ¿Se matan a vosotros estos zombis? Buenas tardes, Ángel ¿Cómo estás? Ángel, ¿dónde estás? Aquí Toma, te curo Pero ya no A ver, pasame, intenta abrir esta puerta A ver, pasame, intenta abrir esta puerta A ver, ¿qué pasa? ¡Ay! ¿Qué la has roto? ¿Qué será? Nada, ¿no? No, aquí no Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay una cosa para abrir Tiene que haber una forma Tiene que haber una forma Tiene que haber una forma de bajar ¿Ah, ya? Sí, estaba en una caja Y he dicho Aquí hay algo para abrir Pues ya está ¿Señoros tienes? Ah, bueno Sí, estaba aquí ¡Frutos secos! Ahora mi personaje Es alérgico a los frutos secos Y empieza a inflar Eso muere la imagen Estalla Que no, que no se puede Que ya lo he probado O sea, esto no es referencia de algo ¿Puedo ver? ¿Se sube por ahí? Está guapo el hotel, ¿no? Para estar aquí de vacaciones Pero hay que salir ahora Pero no sé cómo ¡Oye! ¿Que aquí tenían a alguien atado? Esto es lore, ¿eh? ¿Qué? Mira, que había alguien atado Esto es lore ¿Se no estaba atado? ¿Como que no? Hay una silla aquí Y una caja Llena de sangre Por ahí no se puede subir, ¿no? Así Esto ahora ya no es la que ha roto ¿Os dais cuenta de que estáis dando...? Mirad la manivela Mirad la manivela Eso no es mentira, ¿eh? Bueno ¿Desde cuándo lo son mis abren puertas? ¿Desde cuándo lo son mis cogen piedras? Pero que... Que no hay nadie, ¿eh? Si miráis aquí no hay nadie Que era de mentira Que aquí no hay nadie ¡Qué mentirosos! Está tomando el pelo Que es un... Por nada no hay ni puerta Que es un troleíto nada más Cago en Dios ¿Dónde se va? Ah, ya Menuda panza de inútiles Una cosa En el aisla se pueden abrir todas las habitaciones, ¿no? Yo recuerdo... ¡No! No, ni lo sé Ni me acuerdo ¿Y esta que marca aquí abajo, qué es? Lo del agua ¿Hacemos? Si sabéis encontrarlo Es que es como una zona súper escondida Venga, va, la marco Pero es que yo no sé hacerlo ¿Ves? Como... ¿Ves? Es que te enseñan a otro sitio distinto Es una mierda eso Ah, pues nada, que le den No, 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 no Ahora vamos a hacerlo Ahora vamos a hacerlo Es aquí, es aquí ¿Por qué está aquí? Venid Chicos Sí, estamos, estamos Pues es aquí Venga, ya Ah, me han tirado Venga, esta ayuda ¿Te han tirado Venga, la de esas? No 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 Vaya Todavía me he suicido ¿Te he suicido, no? Sí, 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 sí Al menos aquí no pueden bajar ¿Es que no? Esta es una emisión, no pueden bajar Jodin Vale, aquí está la O Aquí está esto Josema, ¿pero has visto lo que nos espera arriba cuando subamos? Sí, pero Brian se está ocupando ¿Cómo se va a estar ocupando? Mira arriba la que hay, montada Vale, eh Tengo una idea Yo tengo... Ah, no, que están Están en otro lado, están en otro lado Podemos ir No, no, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí ¿Tú crees? ¿Tú crees en mí? No ¡Uh, que saltan los hijos de puta! ¡Venga, Josema! ¡Vamos! Chicos, salid Estoy muriendo ¡Madre mía! ¡Pero qué épico! ¡Eh, aguantamos toda la noche así! ¡Oy, vos! Pues no Me suicido, ¿no? No voy ¿Seguro? No van a parar de venir, eh Son infinitos Tranqui, tranqui Voy yo, voy yo Mierda Me tiro una bengala, eh Me necesito que me levantéis ¿Me levantáis? ¡Hijo de puta! ¡Qué mala manera! ¡Aaah! ¡Que te ha matado un golpe! No, no me levantáis ¡No! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¿No querías pasar así toda la noche? Es que me quedan seis balas solo ¿Qué hago? Me muero, ¿no? ¡No, no, 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 no! A ver si puedo, a ver si puedo, a ver si puedo Vale, pues ¿Confías en mí? Sí, pero date prisa Espera, espera ¿Cuánto tiempo te queda? Vale, 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 voy Diez Nueve Ocho Siete Seis ¡Ay, que me he equivocado de botón! Cuatro ¡No! ¡Adiós, soy cien! ¡No, me he equivocado de botón! Adiós Me has dejado morir Me has dejado Es que le he dado la Le he dado la F en vez de la E Que eso cargue sobre tu conciencia el resto de tu vida ¡Qué lástima! Lo habíamos hecho todo súper bien ¿Quién me ha explotado? Ah, he sido Puede haber sido yo Pues nada, gracias Pero nos estaba agarrando a todos Me ayudáis a mi suicidio ¡El solo! ¡El solo! ¡Vamos, Josema! ¡A salvarle! ¡Yo te cubro! ¡Ah! ¡Que no me quedan balas! ¡Corre! ¡Que yo te cubro! Me muero, eh ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Aguanta, Brian! ¡No! 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 ¡Al menos no me ha quitado un dos de su experiencia! ¡Vámonos! ¡Chicos, chicos! ¡Vamos a una zona segura! ¡Habéis tenido muy mala idea saliendo de noche y luchando contra todo el mundo! ¡Chicos, la idea es tuya, cabrón! ¡No seas cobardado! ¡Anda, vamos a la misión! ¿A qué? ¿A dónde? A la misión Eh... No Es lo del agua Ya está muy lejos ¡Ay, no! Vamos a... Aquí Espera Ahí A lo azul, eh Vamos, va Corriendo ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Que vienen los primos de atrás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro! No pasa nada Todo ha ido bien Estoy muy orgulloso de vosotros Somos unos campeones Lo habéis hecho muy bien Sobre todo Sobre todo yo ¡Eh, bien hecho! Y ahora nos va a dar un montonazo de experiencia ¡Que no tengo! ¡Que no tengo botequines! ¿Me estoy haciendo los botequines en una fotea? ¿Ha dejado de la mano el bote? ¿Me han dado solo, sabes? Menos de una piedra ¿Dónde vamos? A la zona segura ¿Para qué? ¿A bandero o qué? Todo hecho Ya estoy aquí, chicos ¡Hala! Podéis vender Venga, va Os dejo vender, ¿eh? Que nos deja vender Os dejo vender un rato, va Pero si os portáis bien Había uno antes que me daba Una katana Ahora, ya está Se acabó el vender Aquí hay una misión, ¿eh? Sí, sí ¡José! ¡Por favor! No puedes tardar tanto Es imposible Tendría que haber un bote Tendría que haber un boteo Para hacer tu TP al otro ¡José, ma! La madre de Dios Hay un paquete aquí, ¿eh? ¡Ay, yo a Believer! ¡Oh, no! Eh... ¡Vuelvo! Si veis a un zombie vomitar Es cosa mía, ¿eh? Lo abres, Brian Lo que quiera Protégeme ¿Dónde está? No lo veo Aquí, protégeme Sí, sí Abierto ¡José, ma! ¿Cómo se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Perdón Que me estaba orinando Muy mal Aquí se viene con la vejiga vacía, ¿verdad? Sí Aquí se viene Meado, comido y cagao Eh, abra este coche Vale Vamos a esa Espera, que se ha ido a ver el coche de policía En el aire Está dura, ¿eh? Está dura, está dura Abierta Madre mía, es que se me ha tan feliz En la mantanta Ahí vamos a ir entre Ángel y yo ¿Qué ha pasado? Buah Pues todo esto es lo muerto que hay aquí No ¿Cuántos somos más tarde en un momento, Ángel? 12 ¿No os lo habéis comido? Yo es que la he escuchado de lejos Y digo, no te muevas Ya ha explotado ¡Ay! Estáis yendo, ¿no? Sí me gusta Le podéis enganchar zombies con el gancho, ¿eh? Eh, lo sé, lo he dicho yo Joder, qué susto ¿Por? Está caído aquí un primo y me he caído una hostia Ya vaya a ver la espada, ¿no, José? ¿Pero te quieres morir? Está muy tocado Tepe Tengo también un pedazo de bate de béisbol Es que los bates no tienen gracia, tío Bate a mí está Los bates tienen gracia Porque grito, pato ¡Algo! Tú le das Ah, que sí que era por abajo Ah, pero por aquí es para volver a... No, 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 no A luego, piñacolusona A luego, chicos Oye, ¿y por qué no sacamos simplemente los morritos por la rejilla y hacemos... Porque hay riesgo de comer algo peor? Ya, yo prefiero respirar Bueno, aunque he visto lo he visto, lo que puede hacer... O si se lo han dejado de ir a sol cantar, ¿eh? La verdad es que no Jo, está bien el shooter de Dying Light Ojalá cuando me lo pasé la primera vez hubiese sabido que esto... ¡Mira! ¡Mira este! ¡Mira este tío! Venía aquí Mira este cadáver Mira la cabeza ¿Dónde estás? Este, eh Mira la cabeza ¡Ahí va! Bueno, ya está Espera, ¿que ya me compré un arma? Ah, vale ¿What? A mí me ha estimado, eh, Ángel Ah, vale, que se puede subir Yo esperaba que el tío ese nos... ¿Nos qué? Nos mejorara las armas Ya, yo lo pensaba ¡Ay, calambrazo! De hecho, en mi cabeza lo recordaba Que nos podía mejorar las armas Supongo que mis recuerdos... ¿Hace cuánto que no nos tomamos la antigina? ¿Vamos todos? No hace falta gastar y balas ¿No pretendía asustarte? ¿Eres Michael? Está bien ¡Michael! ¡Jackson! ¡Ay, no! ¡No! Menos mal que no me ha visto cegar ese santo ¡Pero! 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 ¡Aaah! ¡Toma! 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 a una chica antes del brote lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía jamás se habría dado en mí debo aprovechar mis oportunidades lo que tú digas cuéntame lo que tenemos que hacer o sea bueno al menos lo ganaría no como josema el que déjamelo a mí deletrea anticina a n t i z i n a ese es mi campeón como lo de w e l c o m alfombra que no has visto ese vídeo no como explosivos pues es un chiquillo que tiene donde están los explosivos ahí donde ya están sí 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 los ha cogido todos sube a la décima planta vamos va hostia esta misión es la que se lea un huevo la que qué son un chiquillo pequeño ángel que le están enseñando a leer y ahí hay una alfombra que pone welcome empieza w e l c o m e alfombra a ti no 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 sabéis se sale por ahí subemos las escaleras tiene que ser por aquí Ángel Ah, vale, vale, vale Me había equivocado Espera, Josema ¿De qué? No, ahora se está muerto todavía Espérate ¿Esta? Uy, le he dado al botón ¿Por qué quería que me esperara? No sé, ¿para qué no vea Ángel? Pero... ¡Cemesan! De verdad, ¿cómo dirán los ascensores, tío? Que tiene esto abierto, ¿sabes? ¿Qué ascensores tienen eso abierto, Brian? Este Pero... Pocos En la... A ver, los hay, pero en la vida real esto es como lo más inseguro del mundo Exacto, o sea, meten la mano ahí o algo y... ¿Tú crees? ¡Mira, Españita! ¡Vaya, por Dios! No sé si es Ángel ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? ¡Suplantor! Sí, sí Por ahora Espérate, ya hasta que la tengas a mirar, no me subo, no me bajo de aquí, eh Pero qué cobarde eres, coño Pero es cobarde y no se han edificado estatuas, hostia Puedes, puedes subir en modo, en modo daltónico, eh Mola bastante ¡Vaya, por Dios! ¡Qué mala suerte! Cuidado en no agarraros al cable Buenas tardes, buenas noches Al menos no te has pegado un petardazo Estás en la mierda, eh ¿Sí? Brian es como yo, por donde pasa, gumia Perfecto, busca los apartamentos 105, 106, 134 y 137 ¡Jolín! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mal ha salido eso? Le he pegado un tiro a cada lado Ya, ya, ya me he dado cuenta Lo he dejado sordo, pero... ¿Por dónde habéis subido, bro? ¿Chicos? Hay un agujero ¡Noooo! ¡Joder! Es que... No es... No vale Le he visto viniendo... Hola, Ángel Hola Lo he visto viniendo corriendo detrás de mí No podías... No podía huir ¿Cuántos mecheros quieres? Pero como habéis llegado ahí Cuidadte con saliva ¡Aaah! ¡La maté puta madre! ¡Te me calmas, perra! ¿Puede subir o no, Brian? Es que me he metido otra vez en el hueco del ascensor sin querer ¿Qué piso era? El 10 ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿De qué, eh? Pero si el 10 está cerrado Ya, pero subes al 9 y luego sube hasta el 10 Es que el 9 también lo había cerrado Bueno, he terminado con el... Pues... No sé qué decirte, Brian Lo más arriba que puedas Y desde ahí subes No, no hay... No hay nadie Espera, tengo una solución ¿Están haciendo? ¡Oh! ¡Mamón! ¡Mamón! A ver, aquí nada de mundo chiquita, eh No iré a ninguna parte de la que acabes ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Uh! ¡Qué sexito, Jose! Los que explotan ¡Uh! ¡Que hay otro! Bueno, me estoy uniendo ya, chicos Que veo que lo estáis pasando ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se explota también! ¡Jolín! ¡Vengo ya! ¡Pero por favor! Esto parece... Esto es peor que la falla ¿Puede ya dejar de explotar todo el mundo? Es que yo solo he visto... ¡Vigilame esa puerta, eh! ¡Ah! ¡Qué escaleras para subir! Oye, pero ¿por qué me sigues? ¿Tú busca tan bien? No, si yo estoy mirando... A ver... Yo estoy siguiendo los puntos, coño Hay que subir un piso más Es que las casas están cerradas Tienes que ser por aquí Por aquí, aquí Aquí está el agujero ¿Por aquí? ¡Mijau! ¡La puta madre! ¿Pero qué pasa aquí dentro? ¡Te he visto moverte, perro! ¡Cuidado, que es el detrás! No, es que... Me molestaba más lo que había delante Enchufa el gas Ángel Gas enchufado Aquí hay otro... Aquí hay otro... ¡Ahí va! ¡Chicos! Aquí vive gente Espera, que hay una caja aquí Cabrón Que eres muy lento ¡Ah! ¡Buenas tardes! Es que si me hubieras visto la cara De ginepollas Y lo puedo mover Hay un niño llorando ¡No, por favor! Es que... Es que me lo imaginé Es que siempre ¿Por qué siempre tiene que haber niños? ¿Por qué tú te vas a pasar el desgón? ¡Cobarde! ¡Coño! ¿Qué es? ¡Me cago en vuestra madre! ¿Dónde está el hombre? ¡Ay, cabrón! Venga Está rompiendo el cuello Creo que no le puedes disparar Solo puede matar con un abracito Abracito, ¿verdad? De hecho se llama... No, es que se llama tranquilizar Cuando lo coges Te pone tranquilizar ¡Vámonos! La han mordido Por abajo, ¿no? Seguramente Deja de decir tonterías, Michael Sal de aquí Y vuelve con Troy ¡Michael! Deja el detonador Y vete ya ¡Michael! ¡Michael! ¡Ah, mierda! ¡Vámonos! ¿Por dónde? Por ahí, por ahí Tío, no encuentro munición De joveta nunca ¡Tío! Madre mía Casi me ha hostio ¡Vamos! Dale a los botones Va a aparecer un bicho, ¿verdad? ¡Ojalá! ¡Qué asco de hacer eso! No sé que se veía a Benny El hombre Oye, ¿cuánto llevamos de...? Eh, ya dejamos Ya Hasta luego, chicos Que os vaya bien ¿Ha subido? ¡Baja, baja, baja! Espero que estés bien, Michael ¡Gracias! Ya está, ¿no? Que hay que buscar El detonador Lo habrá dejado por aquí Aquí en el suelo O es pequeñito, ¿sabes? Y todo esto Lo hace para impresionar A una chica, ha dicho, ¿no? Sí, pero él seguramente Esté muerto ¡Calla! Lo espero bastante Aquí ¡No! Madre mía, ni Spiderman, ¿eh? ¿Vais a ver la nueva Spiderman? ¿Qué? Si vais a ver la nueva Spiderman Yo sí Eh... No lo sé ¡Venga, Ángel! ¡Va! ¡TTP! ¡Ángel de verdad! Me vais a comer El interior del lande ¿Qué asco? El lavato no voy El interior nada más El lavato no voy Te miramos esto y se acabó Minecraft Esto no va Iso ¡Pum! Y ya está aquí la guerra Eso que era una colmena No Un mensaje ¿Es una nada triste? Sí Crane Jade ¿Eres tú? Crane He oído lo que has hecho He visto lo que has hecho ¿Me crees ahora cuando digo que estoy en el hospital? Pero vas a una cosa segura, ¿no? Ahora o... ¿Eh? Sí, sí, sí Vamos a andar Pero qué hijos de perra Esos hijos de perra Vaya Lo mismo Con una chingada, Crane Con una chingada Marca, marca a punto de esto, Ángel Mira, Brian La furgoneta No sé Pero he perdido mi única vía para contactar con ellos Escuchen Sabia ha encontrado una forma de superar las interferencias Pero necesita su ayuda Bien Jade, ¿lo has oído? Tenemos que vernos Sí, bueno Reúnete conmigo en el edificio rojo del canal de la Esmeralda Saldremos desde allí Hostia, voy pelado de balas, ¿eh? ¿Por qué? Porque no para de disparar Pero, pero, ¿de dónde habéis salido vosotros? Vale, al punto azul, ¿eh? Hijo puto, al último no, entonces Lo hagas eso que veo, tío ¡Eh! ¿Esto no es una zona para dormir? ¿Cómo que no? Aquí ¿Dónde? Ah, es verdad, no No está en la zona para dormir Pues, espera Ah, pues aquí En la torre Aquí es donde apareces en el juego O sea, en esta zona Vámonos San Marinador Hostia, Ángel, que huevos, ¿no? Pasando por todo aquí Es que así una bala me da 600 de experiencia Solo por eso Con una bala te das 600 de experiencia Yo soy un valiente Me tengo que inflar a comprar Hola, me han tirado una hostia Me he estado a full vida Eres un puto mierda Ya estoy en la torre Darle a dormir y me hago TP, porfa ¿Tú crees, Ángel? No, 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 estoy aquí, estoy aquí ¡Ay! ¡Ay, ay! Me he quedado ahí en plan de ¿Tú crees tú? Ah, que ya habías llegado Vaya, vaya Eh, pero darle a la esta Que sí ¿Qué pasa, Drango? ¿Y la cama? Ah, si no está aquí ¡Oh, no! ¿Y la cama? Aquí está la cama Ya, Brian, ¿qué te puedes hacer? Ya estoy aquí ¡Hala! Un buen directo de 2 horas 20 minutos Vas a tardar en subirlo, ¿eh? Sí ¡Ale! ¡Adiós! ¡Adiós!